Estamos aquí en Expoferia 2019 Ah no, miren, es Feria de Estrategias Lúdicas Apple Porque jugando también se aprende, que lindo Muy bien, estamos acá Miren ustedes, un juego muy ingenioso que han sacado los alumnos Y acá están por orden, creo que allá están los de primero, vamos a ver Allá están los de primero Allá están los de primero Son los niños de primero, ¿no? Ah ya, qué lindo Acá vamos con los chicos de primero Por acá tenemos los más chicos de primero También allá Ah, todos son de primero Todos son de primero Estamos a la espera de los, de la llegada de los, de los jurados Sí, vamos a la espera de los, de los jurados Y los de los jurados El banco vale a partir a cada jugador 500 sols Allá Proseguimos con la feria Están ahí los niños, están jugando Están jugando a qué, a Monopolio Monopolio, eh, qué lindo Ahí están, qué lindo Acá tenemos otro estante Otro estante Tristece, injusticia, fuerte, futuro, rumbar Miren ustedes todo Está bien bonito Y ahí están las expositoras Están nerviosos o no, chicas Sí Sí ¿Un poco nerviosos? Sí No, no No, no Ahí tenemos a primero también Primero, eso es segundo Primero, ¿no? Primero añito ¿Qué primero? A dos Tenemos a primero a dos acá Han puesto Magic Board Ah, miren, todo la... Tenemos ahí a la mamita A la mamita ¿Qué tal? ¿Están nerviosos o no? ¿Una declaración para mi canal? Aquí tenemos a la hijita de Rocío Hola Qué lindo Está todo bien bonito Estamos esperando a los... Estamos esperando a los jurados Que van a venir dentro de muy poco Acá tenemos plantitas ¡Uy, qué linda plantita! Sí 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 Cássimos Qué bonito Sí Sí Acá tenemos Sí Sí Vamos a tomar foto No No, estamos filmando nada más No, estamos filmando nada más ¿Están, este...? ¿Están un poquito nerviosos o no? No No, no No, no No, no No, están esperando a que venga el jurado ya ¿No cierto? No Muy bien Qué lindo Somos los niños de primero, ¿ah? Acá las mamás también apoyan la comisión Sí 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 No Sí 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 Yaya, acá está nuestra ex alumna de Luna Luz. Hola Luz, ¿cómo estás? Bien, bien, ahora apoyando a mí. Ay, qué lindo, muy lindo, excelente. Estamos acá nuevamente a la espera de los jurados. Están bien, a poquito de llegar ya los jurados. Estamos acá con los 10.000 padres y familia que han venido a ver. Hola chicos. Hola, gracias. Saludos. ¿Cómo está? ¿Vale bien? Ahí están. Y acá están los niños ya impacientes para que lleguen jurados y puedan comenzar su participación. Ya falta poquito para que lleguen jurados ya. Acá están todos los expositores. Están, pero están, acá están de las plantas. Dice huerto urbano ecolúdico. El de allá, mi amigo del reloj. Sistema digestivo. Vamos por acá y nos encontramos con el sistema digestivo brillante. Todo bien detallado. Vamos a tener dentro de unos minutitos. Ahí están también las chiquitas. Ahí están también las chiquitas. Aquí dice, juego lúdico, la ruleta, palabras antónimas. ¿Qué quiere decir antónimo? ¿Qué quiere decir antónimo? ¿Qué quiere decir antónimo? ¿Qué quiere decir antónimo? Ah, lo contrario. Ah, yo pensaba que era igualito. Igualito es, es otra cosa, ¿no? Acá tenemos la cultura chavina. Miren ustedes acá. Han preparado su jueguito. Bien bonito ahí en el piso. Y ellos están bien pacientes. Están bien pacientes esperando que yo he impugnado. Por allá tenemos las cuatro regiones. Las cuatro regiones. Qué bonito. Miren ustedes lo que han hecho. Están incluso vestidos cada uno representando una región. Por acá tenemos aventura espacial. Las sílabas trabadas. Van a realizar un jueguito ahí. Y de acuerdo a eso seguramente habrán unas preguntas y respuestas. ¿No, chicos? Muy bien. Vamos a mirar por allá. Seguimos con primero porque hoy solo se presenta primer grado nada más. El resto, cada uno tiene su día. Acá tenemos a otro. Monopolio matemático. Qué bonito. La ruleta de Mate Kids. Mate Kids. Mate Kids. Mate Kids. Y acá tenemos números naturales. Tablero posicional. Entonces van a jugar un... Van a poner un... Van a tirar a esa pelotita. Todo el número que caiga. Van a ir saltando. Y ahí hay un premio. Ese premio luego lo van a poner allá. Allá. Para que... Se dan en algo. Han estado presentando todo. Hola, Almendrita. ¿Cómo estás? ¿Cuántos años tienes, Almendrita? Sí. ¿Cuántos? ¿Seis? Seis añitos. ¿Y cuál es tu cumpleaños? El 13 de diciembre. El 13 de diciembre. No. El 13 de diciembre. 13. ¿Y hace viernes? ¿Hace viernes? Sí. El 10. ¿Tuyo cuál es? 5 mil años. Ah. El 22 de febrero. ¿El 22 de febrero? Ah. El mío es el 32 de febrero. El día es el... El 7 de enero. ¿7 de enero? El 7 de enero. El 7, el 19 de febrero. Ah, ya. Entonces, voy a decirle a mi mamá. Voy a preguntarle cuándo nací, porque mi mamá me dijo el 32 de febrero. El 14 de marzo. Ah, bien. Ahí está mi mamá. Hasta el 13. Acabamos de dar inicio a la Feria Núdica 2019 del Colegio APU. Y ahí tenemos a los profesores ya evaluando, a los primeros alumnos. En hotel. 6 mil años. Este se está en la Feria Núdica 2019 del Mojulator. Están un poco nerviosas. Acá tenemos a otro profesor evaluando exhaustivamente. Y nos vamos a ver acá. ¿Quién es el último se medita? O sea, se va a quedar acá y no... Así es como funciona después. ¿Para quién es sí? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? No sé, no sé. ¿Para qué? 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 Por favor, es una demostración del juego, por favor. Dice, ¿qué es lo que vamos? Ya, ya, ya. Gracias. ¿Dónde está tu mamá? Sí. ¿Dónde está tu mamá? ¿Dónde está tu mamá? Ya. Ahí está tu mamá. Sí. Acabemos la demostración del juego también. ¿Dónde está tu mamá? No, no estásitiado. Tuлы está aquí, ¿no? Está aquí el método. vencernos milióticos. Dios míos. Gracias por ver el vídeo. Acá están jugando los niñitos mientras esperan. ¿Ya pasaron por acá todavía? ¿Nada? ¿No han pasado todavía? Uy, acá aparecen doctores. ¿Son doctores ustedes? ¿Sí? Qué lindo. Qué lindo, doctores. ¿Qué? ¿Se cansaron? ¿Se cansaron, chicos? ¿Qué? 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 Muy bien. Me has puesto muy bonito. Me ha gustado. ¿Quieres continuar? ¿Cómo? Muy bien. ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.